Muchísimas gracias, fueron cinco las viviendas que resultaron destruidas en su totalidad, por lo cual tanto los afectados como sus allegados piden ayuda de las autoridades. Solo con la ropa que tenían puesta se quedaron las cinco familias afectadas por este siniestro, ocurrido en el hoyito de Bellavista. Empezó ahí adelante, eso empezó como a las once y media de la noche, no dio tiempo a nada. Yo quedé como usted ve con ese pantalón. La esposa mía también, el hijo mío también, todo. Fue en cinco casas. Es una señora mayor y no tiene esposo ni tiene hijo. Ella necesita muchas ayudas. Allegados a las familias afectadas pidieron la intervención de las autoridades. No, que por lo menos a la gobernación de la gente que nosotros más entendemos que ayuda a la ciudad, que coopere con esto. Nada, que vengan a ayudar a esta pobre gente, que pidieron todo, su ropa y todo. Aunque no existe una versión oficial de qué pudo haber provocado el incendio, los residentes en la zona aseguran que se trató de un cortocircuito. Todo por el momento, vuelvo contigo a los estudios.